Cada noche en mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cómo yo vivo, niña, por ti Yo quise subir al cielo para ver Y bajar hasta el infierno para comprender Qué motivo es, que nos impide ver Dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar Se marchan todos los sueños Que ven a la despertar Hoy la mañana amanece La vida y una ilusión Deseos que se retuerce Dentro del corazón Soñaba que te quería Soñaba que era verdad Que los luceros tenían Misterio para soñar Hay una fuente, niña Que la llaman del amor Donde duerman los luceros Y la luna con el sol Abre la puerta, niña Y darle paso al amor Mira qué destello tiene Y salve con el sol Por la mañana amanece La vida y una ilusión Esos que se retuerce Y dentro del corazón Hay una fuente, niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol Hay una fuente, niña Y la luna con el amor La luna con el amor